Hey, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Steven Díaz, para los que no me conocen Ok, bienvenidos a un video en formato vertical Finalizamos el mes cívico y lo vamos a finalizar de esta manera Este video lo están viendo 1 de octubre, ok? Y dando inicio a la siguiente época del año Así que, bueno, finalizando esto, hice una colaboración con tiktokers Y de algunas cosas emblemáticas de nuestro país, frases, ok? Espero les guste mucho de verdad, espero les saque unas sonrisas a este video Y pues bueno, sin nada más que decir, arrancamos con el video En El Salvador no hay gente blanca, en El Salvador hay gente chile En El Salvador a ellos no se les dice perro, se les dice chucho En El Salvador no hay apagones, en El Salvador se va la luz En El Salvador a ellos no se les dice niño, se les dice hipote En El Salvador no se dice tengo diarrea, en El Salvador se dice churria En El Salvador no te huelen mal los pies, en El Salvador te zumban las patas En El Salvador no se dice churria, en El Salvador no se hace fila, en El Salvador se hace cola En El Salvador no se dice ya va a llover, en El Salvador se dice Ahí viene el p*** de agua El Salvador, país donde no salís a pasear a los centros comerciales, sino que vas a vitrinear Y de paso aguachar algún culito En El Salvador no comemos, en El Salvador nos hartamos En El Salvador no se dice asno borracho, en El Salvador se dice Asno bolo, bolo En El Salvador no somos tacaños, somos los grandes chuchos En El Salvador no te tengan a vomitar, en El Salvador echas el buitre En El Salvador no te estafan, en El Salvador te bajan En El Salvador no se dice entrar a la ropa, en El Salvador se dice entran los trapos o entran los chirajos En El Salvador donde una casa no está llena de cosas, está llena de chunches En El Salvador, país donde vos no te enamoras, vos te enculás En El Salvador no ve caricaturas, en El Salvador ve muñequitos En El Salvador no hizo las cosas hace un rato, las hizo dendió En El Salvador no te enamoras, te enculás En El Salvador no se dice mire esa gran escupida En El Salvador se dice mire esa gran cheta En El Salvador no se va a los huevos mecánicos En El Salvador se va a las ruedas El salvadoreño no dice, ey, qué onda, cómo estás El salvadoreño dice, ey, yo, pues El Salvador, país donde no te hacen un piropo, en El Salvador te cuentean En El Salvador no decimos, ya vaya a ver Decimos, ahí viene el ver El salvadoreño no juega canicas El salvadoreño se da chibolas El salvador, país donde vos no andas descalzo, andas a chuña En El Salvador no llueve, en El Salvador caen grandes borrosos de agua Espero que les haya gustado de verdad este video Bueno, suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y también anda a seguirme en TikTok Por acá te está apareciendo ya casi son menos 70 mil Esa es la meta, ok Así que gracias por el apoyo brindado como acá Y en TikTok Así que bueno, me despido, ok Dale like a ese video Compártelo con tus amigos si te ha gustado Y nos vemos a la próxima con los videos de octubre Los videos más buenos Así que bueno, me despido Adiós Adiós